Hola amigos, hemos estado hablando de la buena ciudadanía. Cuando eres ciudadano, eres cuidadoso, eres respetuoso y también eres responsable. Y hoy nos vamos a enfocar en una parte muy importante de la ciudadanía. En este país, cuando cumples 18 años, te dan una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es el poder votar. ¿Qué es votar? ¿Qué creen que es votar? Bueno, les voy a decir, los ciudadanos somos parte de nuestro gobierno. Yo, tú, los adultos, somos parte de nuestro gobierno. Y ayudamos a sostener o mantener la república constitucional. Hacemos esto cuando votamos. Votar es escoger una opción que se cuenta. Votar es una manera de que los grupos toman decisiones. El voto es un derecho que tienen los ciudadanos de nuestro país. ¿Recuerdan en qué país estamos? Votar es una manera de demostrar o enseñar que somos buenos ciudadanos. Los ciudadanos votan para elegir o escoger a los líderes. Nuestros líderes actúan por nosotros. Los ciudadanos le piden a los líderes que trabajen mucho. También les pedimos que cumplan con sus promesas. Nosotros los elegimos basado en lo que ellos prometen que van a hacer por nosotros. Si hacen buen trabajo, algunas veces se pueden quedar como líder. Y si no hacen buen trabajo, nosotros los ciudadanos podemos votar para reemplazarlos o cambiarlos. Entonces, escogeríamos a alguien más que sí va a hacer lo que nos han dicho que van a hacer por nosotros. A veces, los ciudadanos votan para decidir sobre problemas importantes. Es nuestra responsabilidad, la de nosotros, informarnos sobre esos problemas. Así podemos tomar buenas decisiones al votar. Es importante que cuando vayamos a votar, sepamos quiénes son las personas que están para escoger, para ser líderes y las cosas que han prometido hacer o que han prometido que van a arreglar. Las votaciones, todas son confidenciales. Eso quiere decir que nadie tiene que saber por quién votaste o por qué, al menos que tú les quieras decir. Tú eres el único que sabe por quién votaste. Ahora, vamos a ver más acerca de la votación. En la siguiente página, vamos a hacer un ejemplo de una votación. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a oprimir el botón azul en la siguiente página y te va a llevar a otra página en donde vas a votar por las cosas que tú crees que son mejor. Y al final, vamos a ver cuáles son las votaciones, cómo votaron todos. Entonces, en la siguiente página, recuerda que vamos a hacer un ejemplo de una votación. Vas a hacer clic en la siguiente página en el botón azul y te va a llevar a otra página en donde vas a escoger tú lo que tú crees que es mejor.